Contrario a la intención de los diputados de Guatemala que buscan poner más controles al poder electoral, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones de ese país preparan una iniciativa de ley que busca retener la independencia de ese tribunal. Los magistrados buscan incluir estos cambios. Que la elección de los miembros de los partidos y la designación de candidatos se haga según criterios de paridad, alternancia, proporcionalidad e inclusión de los pueblos indígenas. Ni en los órganos permanentes de los partidos, ni en las listas de candidatos podrán figurar parientes. El orden de postulación deberá alternarse entre mujer y hombre, de manera que una posición ocupada por una mujer siga la de un hombre o viceversa, para que ambos participen en las mismas condiciones. Se busca que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, al ser apeladas, sean resueltas sólo por la Corte Constitucional. Los jueces electores se oponen a que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso intente reformar la ley electoral y de partidos políticos a su interés. Los magistrados del Tribunal Supremo rechazan las intenciones de los parlamentarios que buscan controlar el ente electoral y lograr más beneficios para las organizaciones políticas, como el aumento de los fondos que reciben en concepto de deuda política. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso